qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 16 en el que vamos a realizar la administración del bps que recientemente hemos adquirido con la empresa godaddy accedemos a la página oficial de godaddy e iniciamos sesión y posteriormente accedemos a la canasta de productos que nosotros tenemos contratados con esta empresa nos va a aparecer una sección de servidores ahí es donde tenemos los servidores con que contamos actualmente voy a administrar el servidor que acabo de comprar doy clic al botón de administrar y lo primero que voy a hacer es agregarle un nombre del servidor mi servidor se va a llamar clara networks el nombre de usuario vamos a colocar mi nombre oscar volvemos a repetir la contraseña que tenga los criterios que ya conocemos y listo vamos a seleccionar ahora la región del centro de datos nos aparece solamente américa del norte el sistema operativo que vamos a utilizar es centos 6 y cpanel y podemos importar directamente algunos sitios que tengamos configurados en algunos servidores en nuestra misma cuenta vamos a crear el servidor nuestro servidor en estos momentos se está creando ahora podemos observar el espacio donde nosotros podemos llevar a cabo la configuración de nuestro servidor en la pestaña de cpanel yo puedo crear algunos sitios para posteriormente administrarlos desde acá puedo importar un sitio existente o crear uno con whm bueno vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde conocimos el proceso para iniciar con la configuración de nuestro servidor bps desde godaddy nos vemos en el siguiente hasta la próxima